Con mucha alegría y emotividad, la Escuela Luis Cousiño de la Comuna de Lota celebró sus 40 años de vida. Cuatro décadas que no han sido en vano. De allí se han formado niños y jóvenes que antiguamente no contaban con una educación adecuada a sus necesidades. Fue así como el 5 de julio de 1973, un grupo de formadores se atrevió a destapar una realidad que en ese entonces se escondía por temor a la sociedad. La señora Carmen de la Fuente, quien fuera la primera directora y fundadora del colegio, estuvo presente en esta especial celebración. Junto a ella le acompañaron Gladys Krauss y Judith López, antiguas profesoras de la escuela, quienes a su vez recordaron al fallecido docente Roberto Maván. La ceremonia comenzó pasada a las 11 de la mañana de este miércoles y contó con la presencia del alcalde Patricio Marchand, autoridades locales, profesores, apoderados y alumnos. Y estos últimos se transformaron en los grandes protagonistas. La velada comenzó con la presentación de la reina y princesa, para luego dar inicio al programa que contó con un show preparado por los alumnos del establecimiento. En la oportunidad se destacó el trabajo de antiguos funcionarios de la escuela con el reconocimiento a la primera y última directora. Mira, para mí realmente ha sido muy, muy emotiva, porque yo aquí trabajé 32 años de mi vida. Inicié esta escuela con la colega, la Judith López, iniciamos esta escuela. Y después, bueno, llegó la hora de jubilación. Para mí cada piedra, cada palo es parte mía, porque así se inició. No había nada, no había sillas, no había... todo se consiguió. Gracias a Dios salió una excelente escuela con un personal de lujo. Te lo digo, con el personal de auxiliares de lujo también. Toda la gente. Esta escuela es muy valiosa, es muy valiosa. No solo por los niños que atienden, que son maravillosos, sino porque si tú no formas todo un corazón, como puedo explicarte, que pelee, que... no es que pelee, que empuje hacia el mismo lado, una escuela así no puede caminar. Bueno, la verdad que bastante emocionada, porque esto de recordar esto, la verdad, estoy muy emocionada de verlo, especialmente a los alumnos. Ellos con que... sabiendo que hay toda una preparación para esto, todo lo que implica esto, lo conozco muy bien, lo he vivido de cerca, ya. Y es muy contenta de recordar todo esto, porque la verdad que han venido una serie de recuerdos, no te imaginas cómo me llevo el corazón, completo. Así que muy agradecida que me hayan invitado y se hayan acordado de mí, y muy contenta. Y la verdad es esto que yo le decía a los apoderados que tan cariñosamente me recibieron, y la escuela que también me ha acogido, el personal también, docente, subdirector, todos muy cariñosos conmigo. Así que le decía yo, es como, quiero una fotocopia de esto para llevar a mi institución. Así que muchas gracias. En la jornada también se hicieron importantes anuncios para la escuela. El alcalde se comprometió con la creación de un nuevo recinto en sector Las Cabañas de Playa Blanca. Felicitaciones a estos 40 años, ya. Yo le he planteado unos regalos, vamos a instalar juegos infantiles, funcionarios, y un viaje también ahora en Ostura, seguramente a ser al zoológico, en fin. Y el megaproyecto que queremos emplazar en Playa Blanca, no es cierto, que es una escuela nueva, para hacer equinoterapia también ahí, rehabilitación de trajes de caballo, en fin. Estamos trabajando con eso, nos está ayudando aquí el senador Zabaj, fuertemente. Hemos estado en conversación con el gobierno, hace unos días atrás, con la ministra, con el senador Víctor Pérez también, que nos está ayudando. Así que espero que esto sea una realidad a mediano plazo. Tengamos un gran colegio, no es cierto, porque este colegio no tiene las condiciones, y queremos hoy día prestar todo nuestro apoyo a nuestros niños, que son de verdad especiales. Así que un saludo cariñoso, felicitaciones a estos 40 años. Todo ese es el anuncio mejor, ojalá que lo he dicho yo en repetidas ocasiones, para nosotros sería un anhelo, para todos los que estamos aquí, para la primera directora, y todos los que hemos pasado, y todos nuestros profesores que han pasado por este colegio, realizando una labor, muy gran labor, hacia nuestros alumnos. Una preciosa celebración que reunió a padres, apoderados, alumnos, profesores, directores y autoridades, en torno al 40 aniversario de una de las escuelas más importantes de la comuna de Lota. ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video!